¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 Mi juego se llama, ¿vale? Mi juego se llama, ¿vale? ¡Vení! Mi juego se llama, ¿vale? ¡Vení! Entonces, ahora, dentro de cada equipo, os voy a dividir en tres subgrupos, digamos. Entonces, voy a decir uno, dos, tres, y aquí os voy a dividir, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, y... 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 y 2, vale. El número 1, van a ser receptores. El número 2, van a ser atacantes, y el número 3, van a ser defensos. Entonces los receptores van a colocar justo detrás de esa línea blanca, justo detrás de la línea blanca. ¿Quién es solo atacando el enemigo? ¡No! ¿Aquí es muy mejor? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Aquí, ahora mismo, a lo largo de esta línea central, voy a intentar hacerlo con la garita y con la ropa! El equipo Goku se va a tener que atacar con esa bola amarilla, el equipo Vegeta nos va a poner a ropa, entonces, por ejemplo, este es el equipo Goku, pero la bola amarilla. Entonces, por ejemplo, esto se tiene que atacar al defendido, ¿vale? Si yo estoy atacando del equipo Goku, con el equilibrio de defensa, cojo la bola amarilla y la lanzo aquí y la lanzo en un receptor. Entonces el bola recibe y la mete la parte de la parte de aquí, a eso es un punto de equilibrio. ¡Bien! love, 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 love. ¡Vamos! 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 Ismael Durán Ismael Durán Álvaro Moreno Álvaro Moreno Álvaro Moreno Martínez ¿Eh? Tú Perdona, Alberto Estoy pasando lista Ya voy por la M Si alguien echa de menos a alguien Lo agradezco ¿Hay alguien que eche de menos a alguien? ¿Hay alguien que eche de menos a alguien? ¿Ostavio Pérez? ¿Ostavio Pérez? ¿Ostavio Pérez? ¿Ostavio Pérez? ¡Vale! ¡Vale! ¿Estamos? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vale! 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 Conta cuántas hay ahí, por favor. ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Este! Trece. Vale, punto para equipo rojo. Uno a uno. Vale. Vale. Ahora... ...a partir de... ...a partir de mediación no es variante, vamos a cambiar los roles, vale. El receptor va a pasar al atacante, el atacante va a pasar hacia el defensor y al defensor receptor. Gracias. Gracias. ¿Vale? Metemos otra variante A partir de ahora En vez del desplazamiento a la patacoja A cuadrupedia ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Aquí va para seis minutos! ¡Ché la baba, ché la baba! ¡Cuáles son los pasos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha lesionado. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a cortar? ¿Dónde vamos a cortar? ¿Dónde vamos a cortar? ¿Es complicado? ¿Será que a partir de ahora no? No.